La mujer que ves en pantalla es una exitosa y aclamada actriz que visitó los Emiratos Árabes, pero recién puso un pie en el aeropuerto, fue capturada. Pero el crimen detrás de este hecho era espeluznante. Antes de iniciar con el video de hoy, leyenda, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Agatha Fashion Store, que me escribió, gracias. Gracias a ti, leyenda, por apoyarme, por estar aquí disponiendo de tu tiempo para ver mi trabajo. Te deseo lo mejor del mundo y anhelo que las cosas en tu vida estén saliendo de maravilla. Te envío un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es ¿qué evento en tu vida no puedes explicar hasta el día de hoy? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Así como Hollywood es la mayor industria de cine estadounidense, Bullywood lo es también, pero en la ciudad de Bombay, en la India. Allí cientos de películas se han gestionado y proyectado con su característico estilo hindú, cargado de danzas folclóricas, coreográficas, bailes coloridos, acción exagerada y muchas alegorías, escenas de sus tradiciones estéticas y culturales. Asimismo, alrededor de esta industria se despliegue una gran cantidad de oficios, habiendo directores, dramaturgos técnicos, empresarios y productores importantes en el medio, también actores y actrices importantes, estrellas del espectáculo en su país, en su continente, también reconocidos por una gran cantidad de admiradores y fanáticos que trascienden sus fronteras, llegando a ser cotizados y admirados también desde otras partes del mundo. La señorita Chrisanne Pereira hace parte de ese mundillo de farándula y cultura hindú. Era una actriz reconocida en el medio, habiendo participado en varias obras de teatro y películas importantes, destacando por su particular belleza, su carisma y su talento ante las cámaras. La señorita Chrisanne Pereira nació el martes 15 de octubre del año 1996 en Mumbai, la India. Fue modelo de pasarela y de fotografía, representando la imagen de varias marcas y empresas de trayectoria. También era actriz de teatro, destacando por su actuación y su estilo propio, lo que la llevó a la pantalla gigante. La actriz era poeta, amaba escribir sus sensaciones y sus emociones sin miedo a sonar redundante o exagerada. Hacía metáforas sus experiencias del día a día, pero sobre todas las cosas. Amaba la danza, era bailarina callejera, solía moverse entre piruetas y música por las calles de su ciudad, muchas veces sin intereses económicos de por medio, solo por el arte y las ganas de liberar su espíritu a través de la coreografía y el ritmo, solo por satisfacer las ganas de querer volar con los pies. La señorita Kruisan Pereira creció en la ciudad de Mumbai, junto a su familia en la casa de sus padres, donde vivía con el señor Mark Pereira, su padre biológico, y con su madre, la señora Premila Pereira, una destacada empresaria que sacó adelante a su familia completa, logrando darles un buen estilo de vida, supliendo sus necesidades básicas y permitiéndoles ciertos privilegios económicos desde muy pequeños. Kruisan Pereira es amante de los animales, tiene una mascota a la que ama y cuida, una perrita que siempre lleva a todas partes, también es dueña de un inmenso corazón, donando parte de sus ingresos a fundaciones y organizaciones de derechos humanos. En una ocasión, cortó su larga cabellera para donarla como peluca para una fundación de niños con cáncer, un gesto noble y desinteresado que muchos recuerdan. La gentil modelo también tendría un hermano llamado Kevin Pereira, quien es el gerente de International Music, del Universal Music Group, un hombre muy importante en la escena musical de su país, quien ha apoyado a su hermana desde el principio, viéndola crecer en su carrera y en su vida. Desde el año 2014 hasta el año 2016, luego de terminar sus estudios básicos de primaria y secundaria, la joven estudió comunicación de masas y estudios de medios en la HR College of Commerce and Economics en Mumbai. En el año 2016, luego de completar el colegio, estudió actuación y bellas artes en The Drama School hasta el año 2017, preparándose como actriz y como modelo, explorando las posibilidades escénicas y expresivas de su cuerpo, proyectando su voz al hablar y confiando en sí misma como artista, actriz y como bailarina. Con el paso del tiempo, dado a su talento teatral y a los contactos que hizo durante su adolescencia en la Escuela de Artes, poco a poco fue creciendo en el mundo de la actuación. Conoció al actor indio Ruth Rush Takur, con el que formalizó una relación afectiva, siendo su pareja formal, viéndose juntos muy felices en redes sociales y revistas. En el 2017, la actriz Krishan Pereira participaría en la obra de teatro hindú llamada Three Women, Tres Mujeres, posteriormente en otras producciones escénicas como Isheta Ganguly o The Drumroll, El Redoble de Tambores. Otra de sus actuaciones destacadas se dio en la obra Fistful of Rupees e Innocence, que traduce un puñado de rupias e inocencia. En el 2019, Krishan Pereira participaría en la pantalla grande haciendo una actuación de reparto en el papel de Nandita, la amiga de una de las protagonistas en la película de acción Indu Battle House, Buscando una casa. En el año 2020, volvería a las pantallas grandes con la película de acción Sadak 2, la cual gustó mucho en su país natal y alrededores, acumulando una suma importante en la taquilla. La talentosa actriz Krishan Pereira también participó en series de televisión y en series de internet, como por ejemplo en Thinking Stand The Next Player, donde realizó un papel de una mujer llamada Kavita en el 2019, una parodia a las tradiciones y costumbres de la India. Amazon la invitó a ser parte de la serie Murder in Agonda o Asesinato en Agonda, lanzada en el año 2022, donde dio a conocer su talento a un público internacional, recibiendo una grata acogida. Krishan Pereira ha participado en videos musicales, ha sido modelo de pasarela y de revistas, ha sido la imagen de marcas en comerciales de televisión, ha representado a empresas como Vivo, Trolley, Maddie, Intra, H&M, muy populares en la India y ha ayudado a quienes más lo necesitan cuando tuvo la oportunidad, siendo una general mujer noble y una mujer bastante buena. Krishan Pereira fue invitada a una audición a Emiratos Árabes, siendo persuadida para viajar y firmar un millonario contrato como actriz, donde poder expandir su carrera, por lo que ingenuamente viajó de Bombay hasta los Emiratos Árabes, aunque en principio iría a Dubái para la supuesta grabación de una importante serie de Bullywood. Sin embargo, la joven actriz sería detenida por la policía del aeropuerto de Sharjah, quienes encontrarían sustancias ilegales de contrabando entre sus presuntas pertenencias, arrestándola en el país extranjero y encerrándola en la cárcel por más de 20 días. Krishan Pereira habría llegado para una audición en Dubái, pero a último momento los boletos que le entregaron indicaban como destino Sharjah. La familia de la actriz confirmó que la joven viajaría a realizar las audiciones, pero presuntamente sería engañada por dos hombres. Dos supuestos buscadores de talentos, quienes, a último instante, persuadieron a la actriz de llevar un trofeo a Sharjah antes de ir a Dubái, el cual estaba repleto de sustancias ilegales en su interior. Los crímenes por porte de sustancias ilegales en los Emiratos Árabes son castigados severamente por la ley. La multa, por ejemplo, por lo denominado como dosis personal, lo cual respecta a menos de 20 gramos de la mayoría de las sustancias, es de una cuantiosa multa en efectivo y varios meses de prisión. Si el monto es de 100 gramos, la persona puede ser procesada penalmente y castigada hasta con 10 años de prisión y una multa de 30 mil dólares. Si por alguna razón el monto es aún mayor a 100 gramos, las penas podrían ser hasta de cadena perpetua por tráfico y multas que llegan a las seis cifras. Los familiares de la joven actriz dieron su testimonio ante la policía de ambos países involucrados, explicando su conocimiento ante lo sucedido, dando su versión de los hechos. Dicen que a ellos les consta cómo su hija fue contactada por una empresa de gestión de talentos proponiéndole a Chrisanne Pereira a ser parte del rodaje de una serie que se grabaría en Dubái. Pero le enviaron los boletos del avión hacia Sharjah. Por algún motivo también le remitieron las reservas de un hotel. Luego le pidieron a último momento, ya en el aeropuerto antes del viaje, que llevara un trofeo hasta Sharjah donde lo entregaría a alguien que la esperaba para asesorarla y llevarla a las audiciones. Mi hija no habría tomado un paquete, ella sabe de eso, pero él le contó sobre el trofeo de manera muy casual y se lo dio justo antes del vuelo, así que lo guardó en su bolso. En el aeropuerto de Sharjah no había nadie para recibirla. Estaba preocupada y llamó a su casa para pedir ayuda. Mi hija no tenía la intención de consumir sustancias ilegales, la han incriminado. Estas palabras las indicó la madre de Crisanne Pereira, la señora Premila Pereira, para explicar la situación de su hija, testimonio que fue clave para su liberación. Los agentes policíacos, además de arrestar a la actriz, también capturaron a dos hombres que se hacían pasar como cazatalentos, Rashek Boraté y Anthony Paul, sospechosos de engañar a la actriz y a cuatro personas más quienes llevaron diferentes elementos cargados con sustancias ilegales de contrabando en su interior, como pasteles, prendas de vestir y otros trofeos, siendo todos interceptados por las autoridades. Luego de una intensa investigación desplegada por más de tres meses, finalmente la actriz Crisanne Pereira públicamente anuncia su libertad. Además de la proclamación de su inocencia en público, pues se comprobó que fue engañada y que no es ni consumidora ni traficante de sustancias ilegales. La actriz de 27 años publicó en redes sociales su alegría, su euforia, su libertad, agradeciendo a las personas que siempre confiaron en ella y le dieron su apoyo incondicional. Dijo que siempre fue muy importante para ella y su carrera demostrar su inocencia, limpiar la mancha de ese accidente, pues confiesa que su error más grande fue confiar demasiado en los demás y que nunca jamás recibirá un paquete o cualquier cosa de alguien extraño o que no conoce lo suficiente, pues sabe por cuenta propia lo peligroso que puede llegar a ser. Dentro del trofeo que le fue encomendado para entregar en los Emiratos Árabes se encontraron dos bolsas de plástico que pesaban 41 gramos, cada una llena de cannabis, resina de cáñamo y semillas de amapola. Luego de la captura y el decomiso inicialmente fue encarcelada por 25 días. Luego de este tiempo se llegó a extender por cuatro meses, puesta en libertad bajo fianza con la condición de no abandonar el país hasta terminar la investigación. En un principio los familiares no supieron nada de Crisán Pereira por 17 días. Luego enviaron cartas y correos electrónicos a las oficinas del primer ministro de asuntos exteriores. El consulado indio en Emiratos Árabes, donde luego de varias semanas recibieron la respuesta de que la joven Crisán Pereira estaba en prisión por porte y venta de sustancias ilegales. Las cámaras de seguridad del aeropuerto fueron fundamentales para la investigación. Allí se podía ver claramente cómo la joven actriz fue engañada y autónomamente ella misma va a la policía y entrega el trofeo con las sustancias, pues sospechaba del elemento al llegar a Charjá y no ver a nadie. Su hermano Kevin le recomendó hablar con la policía luego de que hablaran por teléfono celular. Una orden de la fiscalía de Charjá indultó a Crisán Pereira de su supuesto delito permitiéndole la libertad. Luego de meses de papeleo y trámites burocráticos, finalmente la bailarina pudo retornar a su país sin ningún crimen ni mancha en su hoja de vida. Cuando la mujer llegó al aeropuerto de Charjá desde la ciudad de Bombay en la India el primero de abril del año 2023, encendió sus alarmas de sospecha luego de ver que no había nadie en el aeropuerto para recibirla como le habían indicado. Luego descubrió que las reservas del hotel donde se quedaría también eran falsas, por lo que llamó a su hermano en busca de consejos y este le recomendó hablar con la policía. Preocupada la mujer se acercó a la policía del aeropuerto y les indicó su situación haciendo énfasis en que el trofeo que llevaba no era de ella, que le había sido dado por los buscadores de talento para entregarlo a alguien más pero todo parecía una estafa. La joven desde un principio declaró que el elemento no era de su propiedad y lo reportó como sospechoso por lo que su testimonio cogió relevancia y la verdad siempre estuvo de su lado aunque en un primer momento fue arrestada y tuvo que vivir una temporada en prisión siendo inocente. Más historias de manipulación semejantes aparecieron en Instagram y redes sociales todas denunciando a los hombres que engañaron a Chrisanne Pereira pero implicando a un tercer sujeto quien también sería arrestado por la modalidad de estafa y de tráfico. En el mes de junio del 2023 es arrestado un tercer implicado llamado Shantila Ragput quien ayudó a incriminar a Chrisanne y a otras víctimas desde la sombra. La actriz tuvo que recibir asesoría psicológica luego del impactante episodio pues para ella fue muy duro llegar a un país desconocido e inmediatamente ser arrestada y tratada como prisionera por tanto tiempo sufriendo de estrés postraumático teniendo que recibir tratamiento y terapia aún así en su reclusión la mujer compartió con más de 30 reclusas quienes a diferencia de la expectativa se comportaron muy bien con ella la apoyaron desde el principio le brindaron su cariño y respeto e incluso oraron con ella durante más de 20 días seguidos muchas de ellas de diferentes nacionalidades con diferentes historias de vida y crímenes cometidos actualmente Chrisanne Pereira prepara una producción fílmica donde representa una bailarina su familia ha denunciado a los hombres que la engañaron supuestos cazatalentos que ya han sido arrestados y procesados penalmente bajo la ley de sustancias psicotrópicas y estupefacientes condenados a más de 10 años de prisión si te gustó la investigación de este caso mi querida leyenda recuerda hacerme saber con un misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de test misterios estaré enormemente agradecido lo puedes hacer de dos formas distintas la primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón de descargar o también lo puedes hacer vía paypal ya que tienes el link en el comentario fijado y también en la descripción de este video si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video ahora sí sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso